Y nervioso también está el gobernador del estado de Sonora, el doctor Alfonso Durazo Montaño, luego de lo que ocurrió anoche, callá la noche, cuando hubo un atentado en Guaymas, Sonora, que cobró la vida de tres personas. Señor gobernador, Alfonso, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, mi estimado Pepe, como siempre. Gracias. Nervioso o no, trabajando, ocupado. No, tristes sí, porque es una tragedia, es una noticia dura, difícil de digerir, pero estamos avanzando en la investigación. Hemos logrado una coordinación extraordinaria entre todas las instituciones y hay avances importantes. El más relevante de ellos es la consolidación cada vez más de la hipótesis de que fue un atentado contra el comisario de la policía municipal que había recibido ya varias amenazas, teníamos identificados diversas amenazas por distintas vías. El día de hoy se han hecho operativos muy importantes, cateos y demás. Además, se ha avanzado en toda la investigación de balística por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hay cosas que todavía no encajan porque no se tiene toda la información. Ya está identificada la persona que fue abatida, es decir, el sicario que inició la agresión. Se tiene claramente definido que fueron cinco tiradores, Pepe, esa información no la teníamos en los primeros momentos. La balística nos informa que fueron cinco tiradores. Cinco tiradores, sí, cinco tiradores, sí. Cinco tiradores, Pepe, pero envían, va uno de avanzada, es el que disparó contra el comisario de la policía. Esa bala fue el que privó de la vida a Antelmo, el jefe de seguridad de la alcaldesa. Esta persona que luego fue abatida por el jefe de seguridad del comisario, llevaba una arma vieja, una arma prácticamente en desuso, que se encasquilló. Y eso fue lo que afortunadamente impidió que continuara disparando. Entonces, gobernador, matan a uno de los, a un jefe de seguridad, bueno, el atentado iba contra el comisario de seguridad municipal, Andrés Humberto Cano Aguir. Matan a quién entonces? Matan a Antelmo, que es el jefe de seguridad de la alcaldesa, que estaba a un lado de la alcaldesa en ese momento, quien estaba, estaban con el comandante Cano, la alcaldesa y su jefe de seguridad, habían bajado a saludar a un grupo de jovencitas, que al concluir una marcha de protesta, se acercaron a Palacio, pues, va a llevar a extender allá la protesta, una protesta totalmente pacífica, sin ningún problema. Una protesta con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Así es, de la lucha contra la violencia contra la mujer. Ahí muere una activista, Marisol Cuadras, gobernador, que estaba ahí. Así es, pero ella muere por un, en algún momento, se lanza una granada, esta granada, lanza, genera mucho humo, no alcanza a explotar totalmente, lanza mucho humo, y en ese momento se genera una gran confusión, y empiezan a disparar desde distintos puntos, estos ahora cinco tiradores, cuyos puntos de salida están ya perfectamente ubicados. Una de esas balas, la mayoría dieron en la fachada del Palacio Municipal. Una de esas balas fue la que privó de la vida a esta jovencita Marisol. ¿Se identifica, hay idea, hipótesis, de qué grupo delincuencial se trata, el que está actuando de esta manera, y había, tú bien lo dices, había una amenaza previa en contra de Andrés Humberto Cano Aguirre, el comisionado de seguridad? Los trabajos de inteligencia nos tienen perfectamente identificados a los grupos actuantes en el puerto de Guaymas. Hay grupos que vienen en disputa desde hace tiempo, y esa es la razón que genera la inestabilidad, la violencia, el enfrentamiento precisamente entre esos grupos. Por razones obvias, hay alguna información de inteligencia que todavía no reservamos, aunque la estaremos proporcionando con la mayor apertura posible. En el caso del comandante Cano, Pepe, bueno, primeramente se pretendieron implicarlo en complicidades, pretendieron cooptarlo, pretendieron hacerlo parte de la organización criminal, recibió ofrecimientos, mensajes primero indirectos, luego mensajes directos, ofrecimientos totalmente claros ante el rechazo tajante por parte del comandante Cano, que es un gran funcionario, inició una campaña despiadada, de desprestigio, y finalmente las amenazas al identificar a esta persona que fue abatido precisamente por el jefe de seguridad del comandante Cano, ratificamos la tesis del origen sobre el grupo que está detrás de este atentado, que es el mismo grupo que estuvo, que pretendió, pues, convertirlo en un cómplice de la organización criminal. Ese grupo, ¿cómo está identificado, gobernador? Ese grupo ha tenido que ver con otros hechos de violencia en el estado de Sonora. Ha tenido que ver con hechos de violencia, particularmente en Guaymas. Ahí hubo históricamente un grupo dominante, llega otro grupo amparado en esta descomposición de las organizaciones criminales, alianzas que suben, que bajan, y esto es lo que derivó en desprendimientos que terminaron enfrentados, pues, integrantes de una organización criminal que en algún momento fue unitaria y que al dividirse enfrentó a sus viejos aliados. Por eso es que ha sido tan violenta, tan, pues, intensa la violencia en Guaymas. Resultó lesionado el camarógrafo Noé Cabrales, quien trabaja para la alcaldesa Carla Córdoba, quien, por supuesto, salvó la vida. Es el director de comunicación social del ayuntamiento, colaborador de la alcaldesa. Sí, recibió un balazo en una pierna, está bien, está sin ningún riesgo para su vida atendido debidamente, Pepe. Es una de las, pues, consecuencias de este hecho de violencia que debemos lamentar también, Pepe, junto con, pues, otras personas que fueron privadas de la vida y que todas duelen, particularmente la de esta jovencita que hoy hablaba yo. De Marisol Cuadras, claro. De Marisol, que hablaba yo en la mañana con su mamá, y, bueno, pues, una jovencita que de manera precoz se mostró comprometida con causas sociales, con la ecología, con energías renovables, y últimamente también venía participando en la causa feminista. Así es que, pues, muy doloroso todo eso, Pepe, pero tenemos la certeza de que son hechos, pues, distintos. No hay ninguna acción, no hay en este momento absolutamente ningún elemento que nos indique que fueran motivo u objetivo de la agresión, como en otras lamentables ocasiones, pues, son consecuencias no previstas y tenemos una vida más que lamentar, Pepe, una muerte más que lamentar. ¿Cómo encaja esto de abrazos, no balazos, gobernador? ¿Cómo encaja en este escenario? ¿Cómo vender la idea? Pepe, no hay en ningún momento una inacción del Estado contra los grupos criminales. Estamos trabajando en todos los niveles de manera muy estrecha, muy comprometida. Esa expresión significa que los balazos no son la solución, que tenemos que ir a las causas que generan la violencia, y en esas causas subyace la desigualdad, la marginación, la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes. Una responsabilidad fundamental, Pepe, de todo Estado, es garantizar la seguridad y uno de sus recursos es el uso legítimo de la fuerza, sin autoritarismo, sin represión, pero un uso responsable forma parte de las atribuciones de todo gobierno, de todo Estado, y eso lo hemos venido haciendo desde el inicio del gobierno, Pepe. ¿Será prioritaria la investigación, gobernador? ¿No va a quedar archivado el caso? ¿Se va a llegar al fondo? Tenemos que llegar al fondo, Pepe. De detener, claro. No hay posibilidades de conservar nuestra credibilidad si no damos resultados en esta investigación. Vamos a llegar al fondo, vamos a detener a los responsables, estamos avanzando de manera muy, pues, veloz, no vamos a brincarnos absolutamente ningún paso para darlos con total certeza, tenemos ya identificados a cómplices, a integrantes, a liderazgos de la organización criminal que está detrás del atentado, así es que estamos sustanciando, dotando de contenido a las carpetas de investigación para poder, pues, construir casos que sean, que tengan éxito ante el juez a la hora de solicitar sentencias condenatorias. Gobernador, muy agradecidos por esta información directa sobre lo que ha conmocionado no solamente a su honor. Gracias, mi estimado Pepe, como siempre, y un abrazo, Pepe. Muy fuerte para ti también, gracias. El gobernador del estado de Sonora, el doctor Alfonso Alfonso.